Hola, soy Sergio de Digital Editorial y en este tutorial vamos a ver lo que es Google Docs. Google tiene una serie de web apps o de aplicaciones en la nube que nos ayudan mucho y son gratuitas. La única cuestión aquí que podríamos ver es que se accesa por medio de un navegador. No se instala, no se descarga nada tu computadora, que eso se podría ver como algo bueno porque no te está quitando espacio de memoria o almacenamiento. Pero si no tienes conexión a internet no puedes accesar a ellos. Aquí yo tengo anclado a mi página principal de Google, Google Docs, Google Sheets y Google Slides. Como podemos ver hay más, hay Forms, hay Drawings, etc. Pero no vamos a enfocar en esos tres principales porque creo que son los que utilizamos más día a día. El primero que es Google Docs viene siendo como una alternativa a Word o a Pages para Mac. Y como les comentaba es gratuito, lo único que necesitamos es un correo o una cuenta de Google. Y tenemos unos formatos ya prediseñados pero vamos a empezar con uno desde cero. Y como podemos ver aquí estoy en una pestaña, no estoy usando software, no hay nada instalado en la computadora, todo está hecho desde internet. Podemos escribir de forma normal. Podemos hacer prácticamente lo mismo que con cualquier editor de texto. Podemos justificar, podemos cambiar los colores de la tipografía, cambiar la tipografía, los tamaños. Y tenemos también nuestra barra de menú aquí arriba. Ahorita lo voy a pasar así rapidito nada más para poder ver que prácticamente es, o bueno no prácticamente sino está toda la información. Podemos descargarlo en formato para Word, Open Document, PDF, incluso Apple. Podemos hacer un libro digital utilizando Google Docs. El segundo que es Google Sheets viene siendo como la alternativa a Excel. Igual tenemos nuestras celdas, podemos poner cualquier información, no sé, dos mil, mil. A lo mejor no es tan robusto, pero para las cosas o para el uso diario como sumas, porcentajes, tener todo ordenado nos puede funcionar. Aquí yo seleccioné estas dos celdas. Nos venimos aquí a la sumatoria y las quiero sumar. Aquí está ya mi fórmula, entonces cambio el mil por dos mil, ya cambió, etc. Como podemos ver es una buena opción gratuita a Excel. La única desventaja, como les comento, es que necesitamos tener conexión a Internet para poderlo usar. Y el tercero que les quiero mostrar es Google Slides, que viene siendo como el equivalente a PowerPoint. Aquí ya tenemos, a ver, este ya está prediseñado para no empezar desde cero. Y aquí del lado izquierdo aparecen nuestras diapositivas. Podemos tomarlas ya existentes y nada más cambiarle la información. Google Docs. Vamos a cambiar las imágenes. Aquí le di doble clic a la imagen. Y podemos jalar una imagen que ya tengamos aquí. O tomar una captura de pantalla. Podemos poner la liga de la imagen. Que tome de nuestras imágenes. Aquí para hacerlo rápido voy a tomar una imagen y la voy a arrastrar aquí. Ya está subiendo. Y aquí está la imagen. Ya la podemos usar en nuestra diapositiva. Una vez que estemos ya contentos con nuestra presentación. Aquí está el botón de presentar. Igual que cualquier PowerPoint o en el caso de Mac se usa Keynote. Esa es la versión de Google de su aplicación de Slides. Para poder entrar a eso yo los tengo anclados en mi página principal de Google. Pero también podemos usar lo que es Google Drive. Y desde aquí en nuevo ya tenemos las opciones para accesar a Google Docs, Sheets, Slides y todas las demás. Todo se guarda automáticamente. No lo tenemos que salvar. Por ejemplo aquí está el documento que hice en Slides. Que es el equivalente a PowerPoint. Aquí está nuestro documento que es como el equivalente a Word. Y aquí está el equivalente a Excel. Que es Google Sheets. Otra forma de accesar es si estamos desde Gmail. Aquí arriba tenemos estos cuadritos. Y por ejemplo aquí tenemos Google Docs. Y en más. Y otra vez todavía más. Nos abre una pestaña nueva. Donde podemos accesar aparte de todos los servicios que tiene Google. Lo llaman ellos Home y Office. Hogar y oficina. Y ya tenemos Docs, Slides, Drawings, Sheets y todo lo demás. Entonces si utilizamos lo que es Gmail. También desde ahí podemos accesar a toda la gama de aplicaciones de Google. Eso fue todo por este tutorial. Donde hablamos sobre Google Docs. Teatrón. Otra forma. Teatrón. Teatrón.